¡Suscríbete! ¡Mami! Es en pérsico No, es en el pérsico Da corta una y tercero fresco ¡No! ¡Cache! ¡Rico! ¡Uh! ¡Es que! ¡Es que no los bajes! ¡No, pues sí! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Vamos a desayunar porque! ¡Nada! ¡En tu casa sí desayunas hasta ahora! ¡Cuidado! ¡Ni desayuno dije! ¡Valiendo! ¡Y que todas las florecitas de botán! ¡Ah, esto es malo para! ¡Sí! ¡Esto está perro, señores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mamá! Esperemos que nos paren tu mamá Si es que no los has probado, mira ¡Sara! ¡Están más ácidos al lado! ¡Porque ahí te veo como que fuera, señorita! ¡Estáme tranquilos! ¡Vamos a meter algo tarde! ¡Hay que repasarlos! ¡Papá! ¡Eh! ¡Papá! ¡Ay! ¡Papá! 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 ¡Qué hay hace limones ahí, mija! ¡Es que hay una herramienta esa! aquí hay vida hijo aquí aquí hay y mira está floreando el palo y tiene cosecha a falta de comida aquí yo le dije que me tuvieran comida y la tuya para guardar de es hombre no no y voy a sacar aquí está todo el juguete yo me quiebran los chicos yo puedo seguir pero que pasa se va a quebrar con el palito él aguanta hasta cierto punto deja traer la bolsita a que agarran o si quieren uno de estos ácidos tomen los ácidos tambien cortenlo cortenlo yo porque ácidos no es mi estilo es vergo no podemos mandar aquella eso o si te estoy A ver, está el mensajero. ¿Porque aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está bien. ¿Y la otra que pongo? ¿Puedo ponernos? ¿Qué onda ahí viejo? Te lo voy a echar a la matata. ¿Ve? ¿Qué sabe? Nos está mandando a comprar muchas. Ahora vas hambrientos. Está ya bien. Espérate, espérate. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Hasta los diez. ¿Hasta los diez? Sí. No me falta. Fue el balón, ¿verdad? No me falta. Fue el balón, ¿verdad? Ahora cinco a tres. ¡Ey! ¿Fue o no fue? El que haga dos carabacos, gana el gol. ¿Cuánto van? ¿Cómo, Freddy? Solo en el campo se puede dar estos gustos uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ya te di pancito y yo ya te di pero se lo hice para que ya aparezca no se lo di a ella que le tome a él que le tome a él ya no tiene que comer más acá no, ya no papá mira, ya di el botonazo papi que vergüenza que verguenza , a a a ¡Suscríbete! 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 Eso es lo mejor de andar en mi campo ¡Ven a quitarle la estrés y la huevonería! ¿Va a querer? Este es el postre Ya desayunamos Ciflitos, huevitos, cafecitos Apirulay dale No Este es para mí Este es para mí La chucha no le da el chucha No hay nada, nada mejor No niño, te va a morder ella De comer en el mundo ¿Qué está metida en el mundo usted? Venimos a hablar aquí ¿Qué estamos tú diciendo? En un mapa En un mapa En un mapa En un mapa ¡Cállate! Estando de mangos ¡Eso! ¡Más! ¡Órale pues! ¡Ya no! ¡Más! Hola ¡Suscríbete! 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 Esto nos llama chilito o queso sollito El chilito se mueve un poquito así ¿Ustedes en tu casa o? eso es lo mejor de andar en el campo ven a quitarle la estrés y la huevonería este es el postre ya desayunamos pirulitos, huevitos, cafecitos no hay nada, nada mejor no niño, te va a morder te va a comer en el mundo venimos a jugar aquí en un mapa cállate vocidental cirulitis aquí están los perros también bien administrados, estando de mango eso eso mas órale pues ya no ya no aquí en el vangas en la parte de ella que mande por bien aquí aquí en la parte de ella la parte de ella es un pleno 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 que también cuelcitos es un pleno un pleno que le puse es un pleno que le puse se va a comer aquí en la parte de ella